...desarrollar, fraude. ¿Qué querés que te diga? Es lo que la gente opina, yo escucho igual que ustedes. Pero la verdad que la diferencia es muy chiquita. Y yo lo que pienso, que esta es la cuarta jugada de la venganza de Daniela. A ver... Claro, ¿quién lo mandó a Maxi con la espontánea? Daniela. Daniela. ¿Cómo venía la jugada? Recuerden, Coti, Conejo, Tiago y Maxi. Esa es la jugada. Ella lo votó, Julieta lo votó. O sea que las chicas, no digo que se pusieron de acuerdo, pero había una cosa contra Maxi. ¿Y la indignación de la gente, del público? Porque el hashtag, la tendencia no era solo uno, era... Nos están cargando, es fraude, los nombres de cada uno... Porque una cosa son las redes y otra cosa es la gente que vota. Ya lo dijimos mil veces. Una cosa son las redes, que es un determinado público que se expresa, que está pendiente, que se mete en las redes, que polemiza. Y otra gente es la gente que, boom, vota y pone su plata. Son otro público. Que sí venía a las redes, siendo muy clara, con Agustín en su momento, con Coti en su momento, con la Tora en su momento, que... Pero a veces sí, a veces no. Como se anunciaba previamente... Pero ya pasó, que a veces sí, a veces no. Y aparte la diferencia fue muy pequeña. Fue 49 a 52. ¿Viste que hay una... Se está viralizando, que siempre cuando hay como una especie de tongo, el porcentaje es el mismo, con varios participantes? Chicos, todas... Bueno, vayan, pregúntenle a la escribana, pregúntenle a los votos. Ustedes tienen que ver lo que es la cantidad de votos que llegan, es impresionante. No es uno ni dos, son millones de votos. Y bueno... Para los que consideran, para el público, que por ahí puede estar viendo esta nota, dice, che, pero no, ¿cómo puede ser si todos queríamos... Pero a lo mejor es el momento en que se cerró la votación. Pero hay periodistas también que estaban como tuiteando, diciendo, che, ¿qué onda? Sí, bueno, está bien, todo el mundo. Yo también puse la sorpresiva ira de Maxi. Yo lo entiendo. Pero a lo mejor es el momento en que se cierra la votación, el momento de las notas que se estaban viendo sobre Ariel, la gente que dijo, no, se tiene que ir Maxi. ¿De Ariel previos? O la gente, claro, o la gente que dice, se tiene que ir Maxi. Porque Maxi ya fue, Maxi se cerró el auto, ya pasó su momento, que se vaya con Tini. Hay de todo, ¿viste? La gente ahí manda el voto y ahí cambia todo. Le sorprendió lo que pasó con un gran hermano ayer, esta ida de Maxi, Ariel, que se queda en la casa, porque está viendo en redes estaban, la gente está como... ¿Vos decís por el plagio que dicen que hay? Claro, que hay fraude, que hay fraude, como que la gente no está creyendo mucho. Fraude. No, yo no creo que haya fraude. ¿No? No. ¿Y la escribana? Si no, ¿qué hacemos con la escribana? Del mono dice que venga la escribana y viene corriendo con el sobrecito. Es una clara siempre, dice, chicos, esto es una votación y con toda la razón del mundo. Pero la verdad me parece que para la casa sirve más Alfa que Maxi. Claro. Que lo saca Alfa. Perdón, Ariel que Alfa. Se quede, claro. Lo saca Alfa, ¿entendés? Eso digo. ¿No les sorprendió a ustedes que se quede Ariel, digamos, viste, que como que decían que ella se va a ir y demás y como que no encuentran lugar en la casa? Ustedes han analizado también el tema de... ¿Vos querés decir que es la producción que a dedo decide sacar a Maxi porque les conviene más a Ariel? Eso lo está diciendo Nancy Durell, yo no lo dije nada. ¿Lo está diciendo vos? No, no me estoy preguntando porque en las redes como que estallaron ayer, todavía sigue. Yo te voy a decir algo, esto se va a saber de acá 10 años. Como ahora supimos que en el patinando los porcentajes eran truchados, dentro de 10 años nos vamos a enterar de lo que pasó a un gran hermano. Indignado con lo de Ariel y Maxi ayer, ¿cómo viste esa situación? Porque en las redes están que arden, que tronan, fraude, indignación. Yo no creo en la teoría de los fraudes, porque ¿de qué le serviría al programa eliminar al que el público no eligió que elimine? Pero sí creo que el programa ayer claramente con los tapes, y es recontra válido, no es una crítica. Sí, los dos tapes previos que pusieron. Los dos tapes previos que pusieron a favor de Ariel, la balanza la inclinó a favor de él. Y de hecho la votación fue muy reñida, ahí fue muy poquita la diferencia de votos. Y creo que tuvo que ver con eso. ¿En ese rato decís que, claro, un programa tan visto, en ese momento pueden empezar a mandar, decís, mucha gente? Yo creo, por ahí se había algunos indecisos, porque no era una... Yo escuchaba a algunos analistas de Gran Hermano que esta no fue una votación de mucha cantidad de votos. ¿Me entendés? Y mucha gente... Porque no había personajes tan fuertes en el teléfono de esta... Algunos fanáticos, digamos, o gente ese idiota, no son dos personajes que arrastren, por lo menos... Claro, ni por odio ni por amor. No, no, claro. Porque no eran tan odiados ninguno de los dos. Y me parece que tuvo que ver con eso, pero sí, claramente, la producción quería que se quede Ariel para seguir haciéndole la vida imposible a Álvaro. Yo sé que vos estás en Telefe, las tres pelotas, pero vos sos un tipo genuino que a esta altura de la vida decís lo que pensás. La pregunta es... Hay polémicas con la ida de Maxi en las redes, la gente no está descreyendo totalmente... A mí me encantó que se quede Ariel. ¿Sabes por qué Ariel se tiene que quedar? No podés, en esta instancia del juego, sacarlo ni a Ariel ni a Alfa, porque los dos generan mucho condimento como contenido para el programa. La gente no está coincidiendo Twitter, sigue furiosa. La gente estaba furiosa. La tele potencia a las redes. Las redes no potencian a la tele. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que pasa en la tele no es lo que siempre pasa en las redes. Y lo que pasa en las redes no siempre es tendencia a saber qué va a pasar en la tele. No sé si se entendió. Es claro, me parece, el mensaje. Venía coincidiendo en un 90%, 80%, porque ya la semana pasada no fue lo mismo, falló los cálculos. Y en esta, digamos... Sí, hay gente que puede estar en el acuerdo, hay gente que puede estar diciendo... Fraude ponían en Twitter. Sí, hay fraude. También pasó en otra oportunidad que dijeron que hay fraude, pero bueno, desde el momento que hay una escribana, yo confío en que hay una escribana y que hace las cosas como corresponden. Por algo está contratada. De última, pregúntenle a ellos. Pero a mí me parece que la gente eligió de esta manera. Yo no voté nunca, no votaría nunca, pero si hubiera votado, hubiera votado para que Ariel se quede. Está bien que el voto es negativo, porque es quién querés que se vaya. O sea, hubiera votado para que se vaya Maxi. ¿Cómo se fue? Polémica, fraude, las tendencias en Twitter con lo de Ariel y Maxi. Qué fuerte la palabra fraude, chicos. Fuerte la palabra, ¿no? Muy fuerte, pero es raro. La realidad hay que decir la verdad. ¿A vos qué te pasó con esa eliminación? Me pareció muy raro, por no decir rarísimo, porque la verdad que encuestas que veías en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, no son marcador de nada las redes sociales, pero en todas daba fuera Ariel. No había una que lo daba adentro de la casa. Es una realidad eso. ¿Es la primera vez que falla o en la anterior ya hubo como que no coincidió lo de Twitter o lo que pedía Twitter, pero en cuanto a encuestas, ¿qué sería la primera vez? Esta es muy evidente, la realidad. Yo no pensé, a ver, yo estaba convencido de que sí, Ariel, hay que decirlo, pero más parejo. No me imaginé este 70-30 que se hacían las redes. Cuando vi que decía Maxi no lo podía creer, como le pasó a muchos. También hubo, seguramente hubo mucho menos votos ayer por dos cosas, son gente que no tiene mucho cariño afuera, va, que la gente no se siente muy representada. Entonces, al haber menos cantidad de votos, puede pasar estas cosas que se fue alguien que no estaba... No generaban como, ¡ay, lo quiero sacar! No generaban como otra, una Tora en su momento, como... No era la Tora, no era el que sea, no era Frodo, no sé, el que venga. Y por ahí se votó menos y eso cambió un poco el resultado. Pero también hay que preguntarse un poquito, ¡che, qué raro! ¡Qué raro! Nada más, no es que estamos diciendo todo trucho, ¿no? Porque eres cribano, hay gente que firma, eso está certificado. Pero preguntemos, no, me llama la atención, no hay una sola encuesta que lo daba. ¿Qué encuesta viste vos? No, 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 en todas se iba Ariel, supuestamente. Bueno, por eso, no hay ninguna cosa que decía que Ariel se quedaba y que... Coincidían todas. Lo que pasó fue que Nacho era el primer salvado, que después era Maxi y que se iba Ariel. Claro, sí, sí. Esta la... A ver, hubo alguna otra salida que vos te sorprendió. Como esta no hubo ninguna para mí. En la red no había nadie, no lo podía creer nadie. A ver, el hashtag fue fraude, tongo y todas esas palabras. Que yo no coincido, no estoy de acuerdo con eso. Pero, permítime, aunque sea, pero te sorprendió mirando y dijiste... Sí, me te voy a sorprender un poco. Me pareció raro. Es sorpresiva la eliminación de Maxi, ¿no? La gente en las redes, viste, está... No sé, la palabra no me sale. Está re caliente, la gente enojada. Vos sabés que lo dije en las redes antes de empezar el programa. Digo, bueno, le damos el chau chau a Ariel. Pero para mí esto es una venganza contra Alfa. No es por Maxi en sí, porque Maxi era, lo que yo creo, que era una persona que pasaba desapercibida. Más allá que tenía su juego, no sé si era tan... Había mejorado un poco su imagen en esta última semana. Mejoró cuando se fue Tini, empezó a jugar un poco más. Pero bueno, no era un personaje que la gente en las redes o en la calle lo odiaba, ni que era para sacarlo. Pero como la gente no lo quiere tanto a Alfa, yo creo que de verdad era... ¿Es una venganza contra Alfa? Sí, para mí es una venganza contra Alfa. ¿El público o la producción? No, no, el público, no la producción, no. Bueno, creo que es todo legal, ¿no? No sé, no te preocupes. La UFAL me dice que es todo legal, yo le pregunto y me dice que es todo legal.